Música ¿Cómo te fue hija? ¿Y a la escuela cómo te fue? La verdad es que me fue muy bien y el examen me fue muy bien mamá Así que no necesitas por qué preocuparte Si te fue muy bien me dejas prestar que me prestes tu libro para ver cómo te fue Porque la verdad es que no sé tanto de lo que vas a hacer Pero ya que Si mi tarea No necesitas por qué te la enseñe mamá Porque confía en mí y a mí se me fue muy bien ¿Me vas a dar tu cuaderno? Ya Ah sí, sí, sí Si te voy a dar mi trabajo Aquí está mamá Ya lo puedes revisar Súper hija Eres una buena hija Hija Esto no me gusta Esto está muy fuerte Sacaste un TFT en total Eso es muy mal tiempo No se acabó el tiempo Hija Estás castigada Vete a tu cuarto Pero Ay, ya que me tengo que ir a mi cuarto Ya Mi mamá ya me ignoro No puedo creer Solo por hacer eso Mi mamá me dice eso Esto no me gusta Para nada Necesariamente Pero lo bueno es que puedo seguir con mis amigas La dona que tenía escondida de mi mamá Su mafabita Yo me la estoy comiendo Ja, 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 ja Voy a seguir aquí con mis amigas Y les voy a decir que me fue muy bien en el examen Que mi mamá no se la creyó Ja, 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 ja Hola amigas ¿Cómo les fue? A mí mi mamá Le fue muy bien Sí Sí se la creyó De verdad ¿Y qué creen? Esta vez mi mamá se la creyó Porque esta vez me regañó Pero no va a pasar nada Así que Y pensé que ella estaba muy mal Solo porque confundí uno más uno Era tres Pero en uno más uno dos Solo me confundí para esa Le voy a ir a decir A mi hija Ahora ¡Hija! Esta vez no se la va a creyó ¡Hija! ¡Hija! ¿Qué pasa mamá? Te quiero decir Que en tu examen No estabas mal En vez me confundí por Bueno El otro número Pero Ya no estás castigada ¿De verdad ma? ¿Solo te confundiste por el otro? ¿De verdad? Esto es lo mejor del universo Pero mamá Se supone que me dijiste Que Tú nunca te equivocarías Y ahora tú te equivocas Y tú me castigaste Eso fue lo normal hija Ven aquí a mamá Me la vas a ver de verdad Le corro como puedo No se preocupen Este no es el episodio final Espero que les haya gustado Este video Y luego seguimos con los más videos